Noticias del Barça, esto empieza ya. ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a unas nuevas noticias del Barça. Las Barça News, hoy el FC Barcelona realizó entrenamiento de recuperación. Los futbolistas titulares se quedaron en el gimnasio, realizando ejercicios, lo he dicho, de recuperación, mientras que los jugadores que jugaron un ratito en ese partido, véase por ejemplo Trincao, véase Pedri o véase por ejemplo también el propio Clement Lenglet, que se marchó expulsado, finalmente tendrá un partido de sanción el futbolista francés, entrenaron en el césped de la ciudad deportiva. Destacar que Serginho Dest también entrenó, pero al margen de sus compañeros, cumpliendo con los protocolos de la Liga. Segundo entrenamiento de Dest individual en este FC Barcelona. Hoy se ha conocido además que 15 futbolistas del Barça se marcharán con sus selecciones en este parón, en esta fecha FIFA que se viene la semana que viene. Se marcha con Argentina Leo Messi, Coutinho con la selección de Brasil, mientras que Ronald Araujo con Uruguay. Estos tres tendrán que cruzar el charco para jugar con sus respectivos paríses. También está convocado con la selección española Ansu Fati, Sergio Busquets y Sergi Roberto, que entra sustituyendo a Dani Carvajal, que está lesionado en el Real Madrid. También hay que destacar que el Engleti Griezmann van con Francia, al igual que Trincao con Portugal, Pjanic con Bosnia, Breivit se va con la selección de Dinamarca, De Jong se va con Holanda y también se van con la selección española sub-21, Iñaki, Peña, Riqui Puig y Pedri del primer equipo. Del Barça B se marcha, por cierto, Karevic, portero, con la selección de Montenegro. Por lo tanto, son 15 más uno del Barça B que se marchan en esta fecha FIFA de selecciones. Se va a quedar Ronald Koeman, más solo que la una en esta semana, ¿no? Que es lo que tiene el parón de selecciones y que el de arranque del Barcelona haya sido bueno en esta liga con estas dos victorias como ya conocemos. Pero bueno, hoy fue el día de la presentación de Seriñodes con el Barça, ya fue anunciado en el día de ayer, realizó su primer entramiento y en el día de hoy ya ha sido presentado ante los medios de comunicación. Seriñodes tiene dos claves en esta presentación. La primera es que está dispuesto a correr lo que haga falta por Messi, por todo el equipo. Y la segunda clave es que quiere ser como Dani Alves. Es fantástico, voy a jugar con el mejor jugador del mundo, Leo Messi. Así que sí, correré lo que haga falta, no solo por él, por todos en el equipo. Mis modelos, Dani Alves jugó para este equipo, un jugador maravilloso en la misma posición. Vi muchos vídeos en YouTube de Dani Alves. Yo intentaré ser como Dani Alves, él es el modelo, el que quiero seguir. Está muy bien lo de que se lleve ese fije en Dani Alves, un futbolista histórico en el Barça. Obviamente las comparaciones son odiosas y tampoco creo que ponerse ese listón tan alto sea positivo para Dest, nada más llegar. Aún así, pues bueno, veremos a si consigue cumplir un poco con las expectativas y demostrar un nivel que se pueda asemejar al de Dani Alves, lo cual no es sencillo. Para mí Dani Alves es uno de los mejores laterales derechos de la historia del fútbol, sin ninguna duda. Veremos a si le puede competir. Seriño de eso, por lo menos, llegará a un nivel parecido al que llegó Dani Alves en el FC Barcelona, que seguramente todos recordéis. Me gusta también ese mensaje de sacrificio que está dispuesto a darlo todo por este Barça, a correr por Messi y por quien haga falta. Hace falta el Barcelona futbolista así, con ganas de correr, con ganas de demostrar. Creo que esta temporada el Barça tiene varios futbolistas con este perfil y Seriño después también refuerza ese lateral derecho, un futbolista en el que se tienen muchas esperanzas. Primer estadounidense del primer equipo del Barça, un poquito también con el permiso de Conrad, el cual está con el primer equipo, como ya conocéis, pero actualmente tiene ficha del filial. Pero bueno, despresentado y en esta presentación también estuvo a su lado Ramón Planas, que no es otro que el secretario técnico de este Barcelona, director deportivo, llamadlo como queráis, el que se encarga del apartado fichas, que es el que manda la planificación deportiva del equipo Blaugrano. Obviamente junto al propio Ronald Koeman, Ramón Planas fue preguntado acerca de Ousmane Dembélé. En estos últimos días han salido muchas informaciones respecto a su futuro. Se hablaba del Manchester United, comentaba que es porque andaban detrás de Dembélé, como Plan B a Jadon Sancho, pero ha querido desmentir estas informaciones, el propio Ramón Planas, al menos por parte del Barcelona. Él comenta que Dembélé no se va del Barcelona, que Dembélé cuenta para el Barça y que no está negociando con el Manchester United. Esto comentó Ramón Planas. De momento no hay ningún tipo de negociación con el Manchester United. Lo puedo desmentir. Dembélé es un jugador con el que contamos, contamos mucho con él. Todos sabemos que tiene mucho potencial y esperamos que este año, con todos los cambios que ha habido en el equipo, pueda dar lo mejor de sí. Así que una de dos, o el FC Barcelona realmente está diciendo la verdad absoluta y finalmente pues Dembélé se queda, desmienten estos rumores de una posible salida o bien Dembélé pues actualmente está escuchando ofertas de otros equipos, veas el Manchester United, y a lo mejor le llegan al Barça con esta propuesta que el Barça se puede llegar a plantear, se puede llegar a pensar, pero a día de hoy, a unos días de que termine el mercado de fichajes, el cual acaba el lunes, como conocéis, a las 12 de la noche, hora española. Pues actualmente lo que sabemos, lo que conocemos, es que os manda Dembélé, es futbolista del Barça y que el equipo culé cuenta con él y no está negociando para su salida. Por lo tanto pone en freno a la salida de Osmand Dembélé. Veremos a ver qué pasa en estos días, pero bueno, salvo que el futbolista lo pida, tiene pinta de que el Barcelona no buscará la salida del jugador francés. Y es que está contento el Barça con su ataque, está contento el Barça con su delantera. De hecho, comentó el Olympique de Lyon que tenían hasta el viernes para fichar a Memphis Depay, ya ha acabado el viernes y de momento el Barça no ha anunciado nada respecto al fichaje de Memphis Depay, por lo que podemos entender que el Barça finalmente no ha ido a por el futbolista holandés. Ya sea porque no haya querido, ya sea también porque no haya podido. Pero bueno, según Aulas, dijo que los que estaban el viernes en el Lyon se iban a quedar y en efecto Depay sigue siendo futbolista de Lyon. Ramón Plana se ha sido preguntado por esto, por estos dos refuerzos, dos fichajes que pidió Koeman, otro atacante, otro delantero y también un defensa y bueno, de momento parece que le van a dar prioridad al fichaje del defensa pero que no van a fichar a cualquier futbolista. A nivel ofensivo, creo que el equipo ha demostrado el potencial que tiene y también hemos demostrado que hay muchas variantes. La parte defensiva, seguramente tendríamos que reforzarlo porque tenemos la lesión de Samu y trabajaremos hasta el último día para atraer a la persona que mejor pueda ayudar al equipo, alguien que nos ayude de verdad. Lo que no haremos es fichar por fichar, esto ya lo puedo decir ahora. Estas palabras de Ramón Plana se interpretan de manera muy clara, lo del atacante, lo de que tienen un buen ataque, que tienen bastantes posibilidades, básicamente descarta la llegada de otro delantero, según mi punto de vista, supongo que el Barça no puede gastar demasiado dinero en otro atacante y por lo tanto priorizan, parece ser, el puesto de la defensa, donde parece que buscan otro candidato pero no van a fichar a cualquier cosa, lo van a buscar un futbolista que cumpla unas condiciones que quiere el equipo culés y si finalmente no lo consiguen, pues no van a fichar a otro jugador. Básicamente lo que ha venido a decir Ramón Plana, solo lo traduzco es, si no fichamos a Eric García, no ficharemos a nadie. Pero bueno, Eric García no está sencillo para el Barça, se habla de que el equipo culé no llega al dinero que pide el Manchester City y lo ha corroborado Oipe Guardiola en rueda de prensa. Esto ha comentado cuando ha sido preguntado acerca del interés del Barça en Eric García. O sea que Eric García se quiere ir, pero el Barcelona no llega a lo que pide el Manchester City. Lo deja claro Oipe Guardiola, no sabe qué pasará, pero actualmente esa es la situación. Eric García se quiere ir al Barça, el Barça le quiere, lo ha dejado claro Guardiola, pero actualmente parece que no hay desacuerdo entre ambos clubes. Pero nunca habíamos escuchado a Guardiola ni a nadie decir que el Barça le quiere tan abiertamente ni que Eric García se quiere marchar rumbo al equipo culé. Así que nada, tiene pinta de que esto se acabará resolviendo, que Eric García jugará en el Barcelona. Solamente falta saber cuándo será, si este verano, si en el mes de enero, donde ya puede negociar con libertad con cualquier equipo, o quizá ya de cara a la próxima temporada. Eric García sigue siendo futbolista del City y el Barcelona anda tras él, porque está también esperando un poco, yo creo, el Barça al apartado salidas. Cuando se produzcan salidas quizá mejore la oferta por Eric García. Está pendiente de, por ejemplo, Rafinha, el cual buscaría nuevo destino. Veremos a ver qué pasa con él. También a ver qué pasa con el propio Mateus Fernández, que también parece que no cuenta para Ronald Koeman. Y dos nombres propios en defensa que también se van a marchar, según lo que parece. Uno es Untiti y otro esto, Divo, sobre el propio Samuel Untiti, ha comentado Ramón Planas, que sí, que está tocado de la rodilla, pero que no así buscarán la mejor solución para todas las partes. O sea, una salida parece ser. Bueno, está pasando momentos no fáciles, como esto es la cara del fútbol, la cara amarga del fútbol a veces son las lesiones, y el Barça siempre está y estará a su lado. Y bueno, estamos buscando lo que es la mejor solución para ambos, para el club, para el jugador. Así que el Barcelona buscándole salida a Samuel Untiti, no sabemos si será posible después de estas últimas lesiones, encontrar una salida con facilidad, pero el Barcelona tiene hasta el lunes para conseguirlo. También le buscarán una salida al propio Jean-Claire Todivo. Es llamativo, mucha gente dice, oye, ¿por qué el Barcelona quiere renunciar a Jean-Claire Todivo si finalmente no fichan a otro defensa? Al final es un futbolista interesante, con potencial, pues bien, parece que es Todivo el que no quiere seguir en el Barça porque él quiere jugar. Es cierto que está en diferentes opciones de equipos en el mercado europeo, es un jugador con, cuando se firmó, un jugador con mucho potencial, que él también manifestó su idea de jugar, de tener minutos, y el Barcelona, como te digo, pues buscará la mejor posibilidad para Todivo, y esa mejor posibilidad es probable que efectivamente pueda pasar por aceptar cualquiera de las propuestas que le permitan crecer como futbolista. O sea que básicamente lo que busca Ramón Planas es eso, que se marchen estos futbolistas, Todivo entre ellos, por Todivo se habla de varias ofertas procedentes de la Premier, de Fulham o Everton, que quizá le dejen un buen dinero al Barcelona, que quizá puedan reinvertir en Eric García, pero lo dicho, el equipo de Ocule, pues buscando acelerar en esa operación salida con el fin de contratar un defensa que tiene pinta de que será el futbolista del Manchester City. Yo creo que una cosa va un poco ligada a la otra. Cuando se marchen jugadores, el Barça fichará al propio Eric García, y también parece que renovará a Marc André Ter Stegen. Hoy en Mundo Deportivo afirman que el equipo blaugrana está negociando ya con Ter Stegen esa renovación. El Barça buscando renovar a Marc André Ter Stegen. En efecto, el futbolista, pues parece que actualmente está negociando ya con el equipo culés a mejora de contrato. El Barça tiene un poquito más de holgura con el tema de salarios. Ya no tiene tantos futbolistas con salario alto y por lo tanto, yo creo que el Barça tiene ese margen para renovar a Marc André Ter Stegen y ponerle el contrato que se merece. Un futbolista en la importancia y la talla del propio Marc André Ter Stegen. 28 años, según Mundo Deportivo, renovará hasta el año 2025. Un portero de presente y también de futuro, Marc André Ter Stegen, que seguirá vinculado al proyecto del Barcelona, según Mundo Deportivo. Muy buena noticia, que aceleren lo antes posible encerrar esta renovación. Ter Stegen tiene que ser fundamental para este Barcelona. Y seguramente lo sea también en Champions League, donde, por cierto, el Barça ya conoce su grupo, como conocemos, contra Juventus, contra Dinamo de Kiev y contra Feren Baros. Mensaje de Pjanic. Volverá a Turín. Con ganas de regresar, el futbolista bosnio a Turín. Y eso que se acaba de marchar. Pero bueno, tiene ganas el propio Miralem Pjanic. Estas son las fechas, el calendario que se ha dado a conocer en el día de hoy de la Champions League. El FC Barcelona juega contra la Juventus el día 20 de octubre en el Juventus Stadium y jugará la vuelta el 8 de diciembre en el Camp Nou. Aparte, pues, por supuesto, contra Feren Baros, la Champions comienza el día 20 de octubre para todos los equipos y el Barça tendrá esas dos fechas marcadas en rojo en el calendario de esta fase de grupos, el 20 de octubre y también el 8 de diciembre. Ambos partidos contra la Juventus de Turín. Apuntando por ahí, en teoría van a permitir el aforo a los estadios a un 30%, según confirmó la UEFA en el día de ayer. Veremos así, finalmente, esta medida se implanta o qué es lo que sucede. Y tenemos fichaje oficial en el Barça B. Andrés Solano refuerza el lateral derecho del equipo blaugrana. Tiene 22 años, llega procedente del Atlético de Madrid y lo cierto es que este futbolista colombiano nacido en Santa Marta llega para reforzar ese fútbol club Barcelona B después de haber debutado incluso con el Atlético de Madrid. Lo hizo en 2019 contra el Leganés en un partido de Liga. Llega cedido con opción de compra al final de la sesión. Por lo tanto, pues con ganas de ver a este futbolista refuerzo para el lateral derecho del equipo de García Pimienta. Y también conocemos ya la fecha y hora del primer clásico de la historia de la Liga Iberdrola, la Liga Femenina de Fútbol en España. Jugarán Barcelona y Real Madrid este domingo a la una y media hora española. Partido entre ambos equipos será en la ciudad deportiva del Real Madrid en Valdebebas donde se enfrente este Real Madrid femenino que se estrenará con esta nomenclatura en este encuentro contra el Barcelona el que será el primer clásico de la historia del fútbol femenino español. Con ganas de ver este partido no descarto hacer un análisis de este encuentro que será histórico sin ninguna duda. El primer clásico femenino domingo a una y media hora española. También a ver qué tal avanza la mesa de moción de censura. Lo cierto es que siguen pues un poquito verificando votos y ya hay 10.200 firmas verificadas de socios en contra de Josep María Bartomeu a favor de esa moción de censura. Básicamente llevan ya la mitad de firmas recontadas falta bien poquito recordemos que con más de 16.500 ya pueden llevar a cabo ese referéndum de moción de censura contra Bartomeu y su directiva pero actualmente ya hay 10.210 firmas verificadas están bastante cerquita de conseguir dar el siguiente paso en esta moción de censura. La Vanguardia medio de comunicación ha comunicado en el día de hoy que Bartomeu está valorando una dimisión antes de que sea este voto de moción de censura por lo tanto Bartomeu medita dimitir en este Barcelona así que no habría que descartar nada quizá esta moción de censura si finalmente se verifican los votos no se lleva a cabo ese referéndum y Bartomeu por lo tanto directamente dimite como presidente del FC Barcelona. iremos viendo por aquí cómo va avanzando la cosa pero de hecho comenzaron el martes a verificar firmas de socios y actualmente iban ya más de 10.000 verificadas veremos a ver cómo avanza la cosa pero tiene pinta de que la moción de censura seguirá adelante así que nada a ver cómo reacciona Bartomeu si finalmente dimite antes o se lleva a cabo ese voto de censura. Y nada amigos hasta aquí estas noticias del Barça las Barça News el FC Barcelona preparándose trabajando de cara a ese partido contra el Sevilla que será el domingo 9 de la noche hora española partido importante lo contaremos por aquí como vaya la cosa y me gustaría saber qué opinas tú acerca de estas noticias del Barça qué te han parecido déjalo abajo en comentarios te lo hará por ahí dale me gusta al vídeo si te ha gustado y suscríbete para que no te pierdas nada te espero en el siguiente vídeo con más cuídate mucho y sed feliz que es lo importante chao chao adiós chau